Estamos dispuestos a través del consumo de pescado. El epimercurio que está en el océano se acumula en las cadenas tróficas y sobre todo en estos peces de gran tamaño, pesca rívoros, que consumimos frecuentemente, como es el atún, el cazón, el peces y todo. Y realmente, como población, estamos dispuestos a este contaminante.